Música Música Venga, se puede acompañarlo con aplausos, se puede acompañar con aplausos este bonito baile de guajolote Música Ahí le pedimos a los calinos de relación también para que pasen a la pista a tomar el guajolote A la madrina también, ella está lista ahí para tomar la tortilla Hay que bailar el guajolote un trocito, hay que bailarlo Música 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 Ahí le pedimos al señor Venancio Valencia Antonio y Angelina Valencia Antonio también para que pasen a la pista Que son tibos de la novia Música 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 para que pasen otra botellita al papá de la novia para que el señor Daniel nos haga el grandísimo favor de recortir una copita al que le permita otra botellita, otro carrizo para el papá de la novia ahí le pedimos también al señor Ignacio López y la señora Virginia para que pasen a la pista a bailar con el guajolote ya que son tíos mayores del novio y también al señor Apolunio García y su esposa Guillermo Amartos también que nos hace el grandísimo favor de pasar a la pista a bailar con el guajolote, acompañar un ratito ahí a los novios ¡Eso debo! ¡Eso que te vea! ¡Que te vea! ¡Ay, guajolote! ¡Ay, guajolote! ¡Ay, guajolote! ¡Ay, guajolote! ¡Venga, los aplausos que te escuche! ¡Venga, bonitos aplausos, David, para los novios! ¡Eso, que lo llato, macho, ya se picó, bollardo! ¡Lo te entregas en la compradera, entregas en los otros! ¡Eso, que se vea! ¡Aguil a los novios porque no! A la señora Teresa Antonio López y Valerio Antonio López para que pasen a la pista a bailar con los novios Acompañando, verá, porque no, ayer los novios con el guajolote ¡Ay, guajolote! en este momento vamos a disfrutar de esta bonita diversión en este de las 4 horas hay más que confiar con Marcos López y su sucesa marcha Valencia Luna era directamente desde los modulistas con Marcos y Noticias ahí le pedimos a nuestros familiares ahí va el señor Esteban López que nos va a acompañar con su noticia a la pista con su esposa a bailar el guacolote ahí le pedimos también al señor Carlos Mórricos Martínez y Rubicel y Salinas para que pasen a la pista un ratito a bailar el guacolote y a tomarse un escalito ahí le pedimos a la amiga Emiliano Gutiérrez Cristóbal y se esposa a nuestra Paulina para que pasen a la pista ya que son próximos en casarse así es pues la próxima hora es en el mes de abril para ver que no sé qué fecha se diría 32 y se... ah no es cierto era ahí es con el gato Emiliano Gutiérrez para que pasen a la pista vamos a bailar el guacolote acompañando a los novios ahí es la amiga Paulina ya viene ahí es la amiga Paulina André Colegio va a haber doble boda a tenerse en el mes de abril la bella con Isael y la esposa Beatriz también a la próxima hora también que está junto junto con el amigazo Emiliano 8 de abril estamos anunciando las bolas para que los que nos gustan acompañarnos pueden hacerlo en el mes de abril nada más que apenas vamos a saber correctamente la fecha por ahí le tuvimos a los abuelitos del novio al señor Victorio Marcos López y la señora Brígida Martínez para que pasen a la pista a tomar el guacolote y a tomarse un mestal así pues para que pasen para que se animen hay que mencionar ese mestal porque si no no se anima ahora sí por ahí le pedimos al sacerdote si es que es momento para que él pase a la pista acompañada de su cocinera así pues eso vemos para que se tengan los aplausos para que se escuche para que se anime el sacerdote ahora sí le pedimos abrimos un espacio el sacerdote ahí va su cocinera también para que pase a la pista para que se escuche para que lo baile y esto se mira ¿verdad? bailando la gente ¿verdad? es un baile muy sano de veras, de veras a ver le pedimos a los que buscan acompañarnos también pueden hacerlo en este momento ya que el guajolote el guajolote se está bailando en este bonito coquicilio ahí lo carga ahorita el sacerdote y creo que con él se va a quedar ¿verdad? con él se queda el guajolote el guajolote así es así es a la iglesia católica a la iglesia Santiago Marcos y su esposa Marta Valencia así es de parte de la familia Marcos Vázquez de este municipio le agradezco el guajolote el guajolote el guajolote el guajolote el guajolote el guajolote por hacernos ese gratisimo favor de cazar a estos jóvenes al contador Santiago y su esposa Marta así es pues para que vengan los bonitos aplausos vamos a brindarles un fuerte fuerte aplauso al guajolote por estar a cargo de nuestra parroquia de Santiago Teixitlán eso ahí estuvimos con la banda ¿verdad? porque gracias venga esta bonita Diana eso vamos a despedir ah si el verano sacerdote ya se va a retirar dice que verano está ocupadísimo ah le vamos a brindar otro fuertísimo aplauso al sacerdote ahora sí vamos a brindar